Sentí eso, en Chucancam, está de fiesta, por el vital líquido, cantamos al señor Me siento muy contento porque Cristo me salvó Me siento muy contento por su sangre, me dijo Me siento muy contento porque Cristo me salvó Me siento muy contento por su sangre, me dijo A ver, cantando pues Rey de los reyes, señor de los señores Doctor de los doctores, a él decir voy yo Rey de los reyes, señor de los señores, inventor de los doctores, a él decir voy yo Chucancam, está de fiesta, agradecido pero súper agradecido con Dios Por esta agua, gracias Dios Cantemos, adoremos a él Te doy gracias señor, por el agua que nos da La vida que nos da Te doy gracias señor, te doy gracias señor Por tenernos así, por el agua que nos da Te doy gracias señor, pagarte no puedo Mi vida señor, te adoro Jesús Mientras vida me da Pagarte no puedo, mi vida señor Te doy gracias señor Te adoro Jesús Mientras vida me da Gracias Dios Estamos muy agradecidos La comunidad de Chucancam, Dios Nos unimos esta mañana para adorar, expresar nuestra gratitud Nuestra alabanza Canten ese coro Mi corazón me quiere expresar Lo que yo siento Lo que yo siento Allí en mi ser Una alabanza De adoración Es lo que canto Para ti señor Mi corazón Quiere empezar Lo que yo siento Allí en mi ser Una alabanza Una alabanza De gratitud Es lo que canto Para ti señor Todos cantando Te alabaré Y es sagrado Porque eres tío Porque eres tío De adoración Gracias señor Gracias señor Porque eres tío Porque eres tío De adoración Gracias señor Estamos muy feliz Estamos muy feliz Porque el pueblo El pueblo de Chucancam Reconocen El creador Y dueño De al agua En todo lugar El creador De los cielos Por eso te adoramos Dios Que bendición Que bendición Te alabaré Te alabaré Te alabaré